Que sale duro mi hermano Pero que bueno, que bueno lo bailas tu Que bueno, lobo soy yo Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cintura Pero que bueno se formó Ay que rico que esta bro Pero que mira que delicioso Con la tambora y bongo Esta como el médico te la recomendó Con la tambora y bongo Con la tambora y bongo Ok, vamos al mambo Con la tambora y bongo Huya, huya, huya Pégale duro Ramón Con la tambora y bongo Pégale duro y cerrado Con la tambora y bongo Mira que bueno está encerrado Con la tambora y bongo Pégale duro Ramón Con la tambora y bongo Con la tambora y bongo Pero que ya se acabó Con la tambora y bongo Con la tambora y bongo Un amigo que nunca me sigue Porque fiel a mi Sin pedirme nada Quiero con este mi canto Realzar su nobleza Lo digo de corazón Y en su presencia Porque en aquellos momentos Más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza Que como Dios Él es mi guía Mi bajo y yo Somos dos en uno Mi bajo y yo Sube la conga Pero mi bajo y yo Somos dos Mi bajo y yo Son tantas las intrigas Que he sufrido Que a mi lado Siempre firme Mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado La planta que mucho he buscado He encontrado en el a mi lado Mi bajo y yo Aquellos que me critican Tendidos son Que con la mejor armadura Se han salvado Sin embargo No han ignorado El padre es mi gran aliado Que aunque nunca he fracasado Mi bajo y yo Melodía Melodía Siempre han sido Siempre han sido para mí un testigo Este es mi amigo De lo que siento De lo que he sufrido Este es mi amigo 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 Cuando voy de viaje yo lo de tranquilo Este es mi amigo Lo quiero pa' allá Tócalo pa' acá y no te paga conmigo Este es mi amigo Este es mi amigo mamá Este es mi amigo Este es mi amigo Que bueno Este es mi amigo Me gusta como suena la conga mi negra Este es mi amigo Al estilo sonora Más cancera Este es mi amigo Ay, qué bueno Mamá Este es mi amigo Ahora viene el tango amigo Este es mi amigo El tango de madera No de trigo Este es mi amigo Espero que no lo haya cambiado Mi amigo Este es mi amigo Este es mi amigo Del alma De tu bello Este es mi amigo Este es mi amigo Este es mi amigo Te lo digo Este es mi amigo Todos los que trabajan en Bayer Son mis amigos Este es mi amigo Ya casi me despido Este es mi amigo Ya casi me despido Tu bello Este es mi amigo Y seguro que te escribo Este es mi amigo Oye, dejaste una cosa linda en mi mente Ese es mi amigo Que la ves que te llamé mamá Ese es mi amigo Y ahora miro se vuelve a revivir Ese es mi amigo El jardín vuelve a florecer Ese es mi amigo El jardín vuelve a florecer mamá Ese es mi amigo Porque estaba hundida y el muertito Ese es mi amigo Ven, muertito, muertito Ese es mi amigo Ven, muertito, muertito Ese es mi amigo Ven, muertito, muertito 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 Vamos para allá Llegó la Navidad, vamos Suba la trompeta, por favor Vamos todos cantando, vamos, que esto es Navidad, vamos. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres y un besito nos haremos, y entre todos cantaremos lleno de felicidad. Vamos todos cantando. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Entre ambientes y los hombres de un bracito notaremos Que todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Se formó el tren, se formó el tren, vamos Al final más largo, ok Año nuevo, al final más largo Vida nueva, más alegres los días serán Al final más largo Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa, que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito notaremos Que todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar